En esta semana vamos a lanzar ya lo que es la convocatoria para la Asamblea General, como bien lo comentamos, la Asamblea la vamos a tener el 9 de diciembre del presente año en el municipio de Guasave. ¿Qué serán los puntos así más importantes a destacar? Digo que lo más destacable es la programación de los estatales para el año 2018 y por supuesto aprobar o desaprobar, por decirlo de alguna manera, todo lo hecho en el 2016-2017. Gracias.